Hace 8 años que arrancamos con este programa y verdaderamente es uno de los programas que tiene más inserción en la comunidad porque llega a todos los clubes de barrio y eso habla de un compromiso de las autoridades municipales con los clubes de barrios en el entendimiento de que club de barrio más polideportivo significan un ámbito para lograr incluir a los chicos para que no estén en la calle, para que no estén cerca de la droga y que tengan un proyecto de vida saludable. Esa es la idea que tiene el programa, además de acompañarlos en la salud visual, en la salud psicofísica y también otorgar una suma de dinero para las refacciones edilicias que pueda tener el club, para la compra de equipamiento para lograr fortalecer este tipo de instituciones que necesitan la ayuda del Estado. Todo club que tiene una necesidad acude al municipio y el municipio como tiene que ser, tiene la mano tendida, la mano solidaria sobre todo en los clubes de barrios más carenciados que son los que más necesitan. El deporte es una escuela de vida, por eso nosotros estamos siempre acompañando a los clubes, la sociedad de fomento a todas las instituciones barriales porque además estas instituciones llegan donde el Estado no llega para que todos puedan resolver sus problemas el Estado tiene que estar presente pero siempre asociado a aquellos que trabajan cotidianamente en los barrios, en los barrios más profundos acompañándolos a todos controlamos mucho que lo usen para arreglar la cancha, para arreglar el buffet, para comprar redes, arcos, como en material deportivo, jugar es divertirse, que después ganar o perder es anecdótico. Los clubes de barrio y los polideportivos son un instrumento de inclusión no hay seguridad sin inclusión, así como es importante poner cámaras, tener móviles, tener botones de pánico para la prevención también es importante tener escuelas cerca del barrio, tener polideportivos en los barrios y tener bien equipados a los clubes de barrio para la prevención y para la inclusión cada pibe que está en un club y que tiene su pelota, su camiseta, su red de deporte está lejos de la esquina cada pibe que está en un polideportivo en la escuela está lejos de la esquina y nosotros necesitamos a todos nuestros pibes lejos de la esquina, lejos de la calle, lejos de la droga